Hola que tal amigos, bienvenidos a mi mundo tecno, bienvenidos a esta nueva batalla, este nuevo enfrentamiento Dos super máquinas que están recién lanzadas al mercado en este 2022 Acaban de llegar a Colombia, así que vamos a hacer una prueba genial, vamos a probar fluidez Repotencia, gráficos, absolutamente todo lo que necesitas saber sobre estos dos teléfonos Entonces amigos, antes de iniciar con el video Poco X4 Pro vs Xiaomi Redmi Note 11 Pro Bienvenidos, pónganse cómodos, pero antes, vamos con la intro Bueno, y el primer reto que tenemos para estos dos teléfonos, la primera prueba es con el encendido Entonces, a la cuenta de 3, 1, 2, 3 Listo, vamos a ver cuál de los dos se reinicia primero Y vamos a ver a cuál de esos dos teléfonos le vamos a regalar el primer punto Analizando un poco más a fondo estos dos teléfonos, tienen características muy similares Pero vamos a ponerlos a prueba acá, con dos aplicaciones, 3DMark y la aplicación Given 5 Entonces, si ustedes quieren apoyar mi canal, ahí abajo hay un rectángulo rojo que dice suscribirse Ustedes le dan click y automáticamente quedan suscritos al canal De esa manera me apoyan Listo, aquí vemos que los dos teléfonos se han reiniciado al tiempo Entonces, como les estaba diciendo, se suscriben al canal Le dan a la campanita que está al lado derecho Un click y le seleccionan donde dice todas Así, cada vez que yo suba un video nuevo a la plataforma A ustedes les va a llegar una alarma y no se van a perder nada, nada de mi contenido Entonces, para esta primera prueba vamos a dar acá un empate técnico Ahora vamos a abrir la aplicación 3DMark Listo, acá está Y vamos a trabajar un apartado que dice Wall Life A la cuenta de tres Uno, dos, tres Listo, vamos a ver cómo fluye esta prueba Mientras ustedes la observan muy detenidamente y muy concentraditos Yo les voy a dejar buena música de fondo Ya regreso con ustedes Mientras ustedes la observan muy detenidamente y muy detenidamente Chau! Listo, acá ha terminado la primera prueba Ligeramente más rápido El Redmi Note 11 Pro Pero vamos a leer los montajes Entonces, para el Poco X4 Pro tenemos 1198 El mismo puntaje para el Note 11 Pro Vamos a ver acá el tema de las baterías Tenemos batería en el Poco X4 47%, 32% para el Note 11 Pro La temperatura 29 grados centígrados para los dos teléfonos Y el tema de los frames, 5 frames por segundo de 10 para el X4 Pro 5 de 9 para el 11 Pro Entonces, esta prueba vamos a dar como ganador al 11 Pro Siguiente prueba, vamos a seleccionar acá este apartado Es Slim Shop Vamos a abrirlo a la cuenta de 3 1, 2, 3 Vamos a leer los puntajes Son teléfonos, como les había comentado hace un momento Bastante parejos, bastante similares Entonces, por el lado del Poco X4 Pro Tenemos 4185 puntos contra 4192 Que es prácticamente lo mismo Acá tenemos unas pruebas adicionales Tenemos gráficos, tenemos dos tests Vamos a leer el test 1 27.4 para el X4 27.3 para el 11 Pro Y el test número 2, 14.6 contra 14.7 del 11 Pro Entonces, ahí están los puntajes bastante, bastante cerca Acá tenemos otra prueba Dividida en tres partes La parte 1, 66.1 contra 58.7 del 11 Pro 37.2 para el X4 Pro Contra 38.6 para el 11 Pro En la parte 2 Y en la parte 3 tenemos 20.6 para el X4 Pro 20.4 para el 11 Pro La CPU Clock Tenemos 0.6 Hz de 1.9 Para los dos teléfonos Exactamente igual La batería, 47% Del X4 Pro Contra 32% del 11 Pro Aquí hay una diferencia algo marcada Se recalienta menos el 11 Pro Haciendo estos test La temperatura, como les dije 29 grados centígrados Para los dos teléfonos En el tema de la batería El porcentaje Se desgasta más Perdón El tema del 11 Pro Y en el tema de los Friends Tenemos 11 de 76 Para el X4 Pro 10 de 65 Para el 11 Pro Les recuerdo que estos dos teléfonos son Tecnología 5G Entonces, esta prueba Prácticamente está pareja Está igual Y ya para la última batalla Vamos a utilizar la aplicación Given 5 Y vamos a medir La CPU Listo Vámonos a la cuenta de 3 1 2 3 Listo Acá están los dos teléfonos Los voy a dejar con musiquita de fondo Regreso al final de la prueba Con ustedes Para leer los puntajes Y para dar el diagnóstico definitivo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces amigos, aquí están los dos teléfonos, ahí están las pruebas. Con estas pruebas ya ustedes pueden determinar cuál de los dos teléfonos les conviene más, cuál es más rápido y cuál les va a servir sobre todo para el tema de los juegos. Es donde más exigen los teléfonos. Entonces, si me preguntan a mí cuál de los dos recomiendo, realmente los dos teléfonos tienen un rendimiento muy similar. A mí en lo personal me gusta más el Poco X4 Pro. Siempre me ha gustado mucho la serie Poco y el diseño pues me gusta más que la verdad. Pero por el tema de rendimiento, bastante similar, bastante parejo. El tema de precio también está bastante igual, por no decirlo. Prácticamente aquí en Colombia valen lo mismo. Lo pueden conseguir en 1.400.000 pesos que en dólares más o menos está alrededor de los 400 dólares. Entonces amigos, espero que este video les guste. Por favor, compártanlo por todas sus redes sociales. Déjenme su buen like, su comentario. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.